¡Wii! ¡Me asustaste! Así traes la conciencia. Sí, bueno, pues obvio. Oye, es que uno de nuestros grandes escritores, Francisco Hinojosa, se inspiró en la señora Verónica Toussaint para escribir este libro que se llama La peor señora del mundo. Sí, es correcto. Es un clásico de una señora que está... Mira, esta está inspirada en Verónica. Así se despierta Verónica. Sí, se pareja. Con sus ojeras. Con su pelito, sus ojos ahí. El hueso en la cabeza. Ajá, exactamente. Sí, no, no es cierto. Esa es la broma de los inocentes. ¡Qué buena broma! Me pasó lo que dijiste hace rato. No sé si reímos. No sé si reímos el chiste. No supimos a qué hora reír. Exacto. Pero no, no está inspirada en Verónica Toussaint. Es un libro que es de una señora horrible, fea, mal hablada, pestosa. Eso, ¿qué es? Pero es un libro que escribió Francisco hace años y es un hit para niños. O sea, si quieren, para niños como de tu edad... Ay, qué padre. ¿De tu edad? De tu edad no. Y no es como de tu edad. De mis hijos, yo sí entendí. Exacto. Y de veras, en todas las ferias del libro, en todas, que va Pancho a firmar libros, hay una cola así enorme de niños que traen su libro más reciente, pero todos traen la peor señora del mundo. De hecho, hasta se hizo una especie como de ópera rock basado en la peor señora del mundo y entonces lo acompaña la orquesta basura, porque están hechos los instrumentos con basura, con un serrucho, con una cubeta, con... Entonces la orquesta basura hace una especie puesta en escena basándose en la peor señora del mundo. Pero para los que me preguntan, es que quiero darle a mi hijo o a mi hija algo, porque está chiquito, está empezando a leer, la peor señora del mundo siempre va a ser un clásico y garantía de diversión. Ay, qué buen tip. Buena recomendación. Haré caso yo a esa recomendación.